La Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales de la Universidad Tecnológica de Panamá organizó la charla sobre la tecnología disruptiva blockchain con el licenciado Walter Álvarez. Hoy puntualmente vamos a estar primero hablando un poquito de lo que es la Cuarta Revolución Industrial y qué participación tiene blockchain dentro de esa Cuarta Revolución Industrial. Después voy a hablar un poco de los modelos de negocios que se pueden generar a partir de blockchain. Y bueno, venimos a compartir un poco lo que es la tecnología de blockchain, llevándolo a casos de uso más reales y compartiéndole modelos de negocio que se pueden hacer con esta tecnología disruptiva. Durante el evento, el especialista compartió con los estudiantes temas relacionados a la Cuarta Revolución Industrial y la participación de la tecnología blockchain, modelos de negocios que se pueden generar, cómo crear un activo con blockchain, entre otros temas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!